¿Por qué el juicio político a la señora Salazar? ¿Por qué llevar adelante un juicio político? ¿Cuál es la intención del juicio político? ¿Por qué sería interesante llevar a juicio político? ¿Verdad? Que eso es lo que hoy está dentro de la discusión y que casualmente la Revolución Ciudadana lo ha puesto en el tapete. Lo ha puesto para que se pueda observar, para que se pueda ver. Ha dicho, esto es lo que nosotros pretendemos hacer, esto es lo que queremos realizar y por esta razón queremos llevar a juicio político a la señora Diana Salazar. Un tema que se antepone precisamente a la solicitud de juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Miren qué ironía, los vocales del Consejo de la Judicatura hoy ya tienen el respaldo del PCC, de ADN, ¿verdad? Y también de Construye. Igual no les alcanza, ¿ok? Igual no les alcanza. Sin embargo, mis queridos amigos, sin embargo, mis queridos amigos, en el otro juicio, en donde sí les alcanza, hay reparos, no quieren hacerlo, no quieren ingresar a eso, no quieren apoyar, salen mencionando y diciendo que efectivamente el juicio de la señora Salazar no tiene pie ni cabeza. Cronfrey ha dicho, mis queridos amigos, que hay ya una sentencia en firme de la universidad diciendo que no hubo plagio, pero sí hubo impericias y ahora debemos acostumbrarnos a que autoridades de este nivel, de este rango, tengan impericias. Imagínense ustedes el mensaje que le enviamos a la juventud. ¿Qué mensaje y qué le decimos a la juventud en términos de educación? No te preocupes, tranquilo, si las autoridades máximas de este país pueden tener impericias, tú también lo puedes hacer. Imagínense ese mensaje tan horrible que le damos a la sociedad. Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué el correísmo, por qué la revolución ciudadana quiere llevar a juicio político a la señora Diana Salazar? Se los ponemos a continuación. Perdón. Ahora sí. La Fiscalía General está en abierta campaña. Colocan vallas publicitarias, hacen agresivas campañas en redes sociales, contratan reconocidos periodistas, organizan marchas y concentraciones, desatan una cacería y persecución contra sus detractores y realizan una descarada promoción política para distraer la atención. Y todo por una convocatoria a juicio político en donde la fiscal deberá justificar su orden para cerrar la investigación del caso León de Troya, explicar dónde está Danilo Carrer, si se le colocó un riquete electrónico y está bajo arresto domiciliario. Los avances en el caso de los siete sicarios suicidados en la penitenciaría del litoral. ¿Dónde está la famosa declaración del testigo estrella que apareció faltando cinco días para la segunda vuelta electoral? ¿Qué ha pasado con los crímenes de Agustín Intriago y Fernando Villavicencio? ¿Qué pasó con la vinculación de Guillermo Lazo al caso encuentro por la firma del decreto ejecutivo 163 que le dio plenos poderes en las empresas públicas al hoy profugo Hernán Luque? La fiscal Diana Salazar tiene mucho que explicar. Bueno, ahí está. Esos son los motivos. Pero parece ser que para un grupo político no son completamente contundentes. Parece que para una clase política el tema de todo lo que ha pasado con la señora y los casos no terminan de convencer. Y ahí es donde uno empieza a entrar en esta discusión. ¿Qué entonces es válido? ¿Qué es válido para llevar a juicio a una autoridad? Vea, por ejemplo, a los vocales de la judicatura los quieren llevar a juicio precisamente porque dentro del concurso ellos creen que hubo falencias, errores y no puede darse. No puede ser posible. Entonces dice, llevemos a juicio estos vocales de la judicatura porque aquí hay gato encerrado, porque hay duda, porque hay pérdida de confianza política. Y el juicio político es eso. El juicio político es pérdida de confianza política. El señor Guillermo Lazo ya tuvo, mis queridos amigos, una pérdida de confianza terrible. ¿Ok? Entonces, ok, hay un grupo de asambleístas que dice, no creemos y no confiamos en los vocales de la judicatura. Vamos a juicio. Pero cuando se le explica a estos asambleístas que hay una extremada holgadez en casos emblemáticos y graves, que la principal fuente de que se siga proliferando la corrupción es precisamente hacer caso omiso, evitar que esto llegue a término, congelar casos, esperar casos, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ojo, yo no estoy diciendo que la señora Salazar deba ser censurada. Eso no es mi trabajo. Eso no me corresponde. No estoy ni siquiera mencionándolo en lo más mínimo. Estoy diciendo que si una de las principales actividades que hace la asamblea es fiscalizar y hay elementos suficientes para al menos, al menos, llevar a juicio político, debería viabilizarse, pues. Como lo dijo Rafael Correa, creo que en una intervención pasada, si la señora Salazar está completamente adecuada dentro de su creencia en que no ha existido nada malo y que los procedimientos se han hecho de acuerdo a lo que manda la institución, los organismos, etcétera, etcétera, pues no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. Y la señora posiblemente saldrá tranquila del juicio político o, quién sabe, tendrá los votos. Pero lo que quiere hacer en este caso el correísmo, lo que quiere expresar es que efectivamente se otorgue la oportunidad para poder expresar las pruebas. ¿Cuál es el argumento de ellos? Que hay muchísimos casos de delincuencia organizada, hay muchísimos casos de corrupción de cuello blanco que no pueden quedarse en el olvido y que efectivamente hay una inclinación a simplemente fijarse en delitos que tengan que ver con una tendencia política. Y ya no se puede evitar eso. Ya no podemos evitar pensar aquello. Entonces, es ahí la discusión. ¿Se la lleva o no se la lleva a juicio? Ahora, Cronfield ha dicho que pues esperará su turno porque esto es a cómo van llegando y si es que llega pues se hará y si no, pues no se hará. Muchas cosas que se están barajando ahora en la actividad política principalmente en la Asamblea Nacional que debería tener una respuesta a mis queridos amigos. Son muchos los casos que lamentablemente han quedado en el olvido que hay otros casos que tienen otro tipo de matiz y tratamiento y no se puede evitar aquello. Así de claro y así de sencillo. Nuevas fechas mis queridos amigos. Nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo. Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un pillolín en Navidad este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Nuevas fechas, ahí te veo.